Hace una semana Fall Guys estuvo disponible completamente gratis para todas las consolas Quería grabar un video ganando mi primera corona y hasta la fecha no lo he podido hacer En primera porque soy malísimo jugando este juego y en segunda porque los trabajadores de la casa de enfrente No me dejaban grabar quien sabe que tanto estaban haciendo En fin, el día de hoy vamos a jugar unas partidas en solitario y voy a tratar de grabar mi primera corona de todo el juego Pero antes vean mi Falgui, que está muy bonito mi Falgui con su mochilita y las canclitas Empezamos, primer minijuego La musiquita es algo que le pone un poco de emoción al juego Los obstáculos pues de este nivel no son tan tan difíciles como uno podría creer Por ejemplo aquí es un poco arriesgado lanzarse entonces directamente me voy a bajar Escuchen las tácticas que uso porque yo soy un jugador profesional de Falgui Ok, a ver Como pueden ver pues ya no estamos tan atrasados Aquí tampoco tomamos el riesgo Ok No tomen el riesgo Aquí otro consejo que les doy No, mierda Aquí lo que van a hacer es ponerse hasta la esquina Porque el ventilador no los va a, no les va a obstruir el camino tanto Y clasificamos Este otro minijuego está bastante difícil porque Tengo que robar la cola a un jugador Si tengo cola, ok, si tengo cola me tengo que ocultar entonces Tengo que correr de los que no tienen cola Ojo Bien, no, uy Uy, venga, venga Ok, tengo que correr Tengo que durar ese tiempo que está allá arriba Eh, portando la cola Con permiso Hijo de puta Hijo de puta, no man Me asustó Presta Vámonos Ah, hijo de puta Mierda En esta prueba solo hay que dar saltitos Y ya Vamos a clasificar Espero que sea Fácil Qué mierda Se cayó el Falgui ¿Ya clasificó a alguien? Mierda Ok, poco a poquito Levántate Mierda Ok, vamos bien No hay problema Nos volvemos a este Yeah No Aquí va a haber problema Aquí va a haber problema Veintiséis personas ya clasificaron Veintiocho Uy Ahí no la vi Uh Este otro mapa me gusta mucho Porque tienes que darle dos vueltas Para poder pasar Y es un mapa que realmente se pasa Bastante rápido Aunque hay algunos obstáculos Un poco difíciles De evadir Otros no tanto Pero Es cuestión de Pensar rápido ¿No? Oh Pensar frío Y pensar rápido Una vuelta completada Una vuelta completada Perfecto Ya clasificó a alguien Ok, gracias Gracias, gracias, gracias Por llevarme Ya no, ya no Me voy a subir aquí Me voy a subir aquí Son bastante peligroso Son bastante peligrosas Y por si no fuera poco Pues allá hay Unos cañones Que te avientan cosas Y te pueden tirar al fango A ver si no me cae una Ok, parece que Lo pedí por favor Déjenme subir Ok, ok, ok Aquí me tengo que agarrar Supongo Oh Ah, no ¿Y ahora? Ok, subir por aquí ¡Uy! De suerte No me pegó esa cosa Qué suerte tengo Ah, pensé que había Que colgarse aquí Pero no Hay que saltarla Hay que saltarla ¡Uy! 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 Pasa Pasa Eso Pégame 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 ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No mamen! Solo quedamos dos Solo quedamos dos Solo quedamos dos No, ya valió madre Venga, venga Yo sé que puedo ganar Todos están confiando en mí Todos me están viendo Sí, puedo hacerlo Puedo hacerlo Sí ¿Dónde quedó el amigo? Está arriba, ¿no? Creo que está arriba de mí Sí, ahí veo la sombra Ahí está, ya cayó el hijo de perra A ver Y qué cabrón Está haciendo Está corriendo más rápido Para que no Gane Puta madre A ver Le voy a hacer la trampa Le voy a hacer la trampa Para que se caiga Ok Pasamos la trampa Y ya Aquí empezamos normal Hice la trampa No mames Mierda Trampa Mierda Uy Pensé que era el último Pensé que era el último Pero todavía no Creo que estamos Un piso De caer Un piso De morir No es cierto Qué idiota Bueno, vamos a preparar Una trampa Tengo Todas las de perder Me caí dos pisos Abajo Y no veo A mi oponente Lo escucho Pero no lo No lo No lo estoy viendo Tengo Tengo todas Las de perder Amigos Creo que veo Su sombra No, no Su sombra Me estaba yendo Un poco más rápido Hay que ir un poco Más lento Para que dure La estructura Estoy viendo La sombra Estoy viendo La sombra De ese tío ¿Qué? ¡Gané! 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 ¿Qué carajo? Ni Oh, yo tenía Todas las de perder Yeah Yeah Ganamos Muchos premios Como pueden haber Como pueden verlo Mi primera victoria En solitario ¡Wow! La coronita Ahí la tenemos ¡Wow! Nos dieron Un premio También Madera Real Vamos a equipar Este premio ¡Oh tía! Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Muchísimo La verdad Me emocioné mucho Al ver que había ganado Mi primera corona En Fall ¡Uy! Recuerden que Fall Guys Está disponible Para todas las consolas Totalmente gratis Así que ¿Qué esperan Para jugar ustedes También? Y si quieren seguir Viendo más Fall Guys En este canal Por favor Dejen su like Y su comentario ¡Nos vemos! ¡Adiós!